Resumí justamente las 5 cosas, sí, las 5 cosas que me hubieran encantado saber antes de comenzar en este hermosísimo mundo de las computadoras y más en específico antes de armar mi primera computadora Así es, voy a resumir en estos 5 puntos cuestiones como ensamblaje o sea, cuestiones de cuando nosotros estamos ensamblando como cuestiones cuando estamos escogiendo y comprando los componentes, ¿vale? Así que vamos a empezar, vamos a empezar justamente con estas 5 cosas No importa el orden, ninguna es más importante que otras o bueno, se los voy mencionando mientras lo hacemos Así que vamos con la primera, ¿ok? La primera cuestión que me hubiera gustado saber es escoger justamente las piezas para poder actualizar en un futuro ¿Cómo es esto? Porque yo cuando armé mi primera computadora resulta ser que pues compré lo que me ajustaba tal cual No, pues hasta ahí, ya, de más Entonces nunca, nunca me esperé para ahorrar un poquito más y tal vez comprar algo que me sirviera para poder actualizar en un futuro Esa es una cuestión muy, pero muy importante y que a muchos de nosotros nos pasa y terminamos gastando el doble porque decimos, no, sí, 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 eso es lo que me ajusta y hasta ahí y tan, tan Entonces te das cuenta que si hubieras ahorrado un poquitín más un 10, 20% más pudiste haber comprado algo muchísimo mejor que tuviera una capacidad para poder expandirse en un futuro mejor de lo que tienes en ese momento Y eso me pasó a mí Me pasó justo también con una tarjeta madre que compré la más básica Compré la tarjeta madre más básica cuando armé esta computadora y resulta ser que no era compatible y no tenía la expansión necesaria para que yo pusiera más memoria RAM y demás cuestiones Me pasó con una computadora hace muchos años Pero lo importante es que aprendí mejor cada vez que actualizaba una computadora de mayor gama y cada vez que iba mejorando poner la tarjeta madre adecuada Y esto puede pasar también con el procesador que puede hacer que de repente se les quede muy corto y en vez de haber gastado mil pesos más, póngale van a tener que gastar otros cinco mil pesos en otro nuevo procesador Creo que me doy a entender perfectamente Entonces, ¿qué tenemos que hacer para escoger bien? fijarnos qué tanto podemos lograr con este y hacer también una planificación mental de qué tanto vamos a necesitar en un futuro cuántos años hay que volver a actualizar y si es capaz la tarjeta madre, el procesador y demás de cambiar los otros componentes Es súper importante y con eso te vas a ahorrar muchísimo dinero en verdad Antes de que pronto siga con este grandeazo video yo, el chico de los comerciales para recordarles un anuncio de nuestro patrocinador URCDK el cual se dedica a vender licencias de muy, muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office justamente después de que armen su computadora les recomiendo que únicamente compren por PayPal de esta manera es 100% seguro e inmediatamente reciben e inmediatamente no iban Bueno, pero ya soy el chico de los comerciales ya me voy porque luego me regañan Bye Ahora sí, la segunda Sí, la segunda cosa que me hubiera gustado saber es de que no necesito va un poquito donado con la primera pero es que tampoco necesito comprar lo más tope que hay en el mercado ¿Ok? No, en verdad no la mayoría de las veces no necesitamos un super procesador una super tarjeta de video una super tarjeta madre muchas de las veces no es necesario tampoco ser tan extremistas está bien está bien que nosotros queramos pues estar un poquito sobrados con el procesador para que les sea en un futuro la tarjeta madre que no sea la gama más de entrada sino una siguiente gama dándose un ejemplo si es AMD A320 mejor compra una B450 pero no es necesario irnos hasta una X570 que cuesta el doble o el triple de una B450 en muchas de las ocasiones entonces no es necesario si ustedes quieren una computadora para videojuegos no es necesario tener más arriba de un Ryzen 5 3600 más arriba de un Core i5 ¿Ok? 9600K entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ¿Qué necesitamos? investigar justamente lo que en verdad vamos a sacarle provecho esto es súper importantísimo investigar muy bien para no desperdiciar nuestro dinero porque también muchas veces lo que hacemos es ¡Ah! Quiero ir súper sobrado quiero poder actualizar a 10 años y déjame compro 9900K y no le vas a sacar en absoluto el provecho ahorita ni en los próximos dos años ni en tres años como para que en verdad valga la pena gastar el doble en un procesador ¿Ok? porque si lo comparamos un 9900KS con tal vez un Core i5 9600 o demás 9600K va muchísimo más el costo arriba creo que me voy a entender fácilmente con esto entonces haga una planeación también como pasa con la primera y fíjense en verdad ¿Qué van a necesitar? ¿A qué sí le van a sacar provecho? porque no no es todo la otra vez escuché algo muy importante de que era una chava en el cual iba a comprar una computadora para arquitectura y me pregunta oye pues me recomendó mi maestro de arquitectura su maestro de arquitectura le recomendó comprar una computadora para videojuegos que le dijo ah búscate una PC gamer con eso tienes y yo le dije no 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 va por ahí la cosa o sea hay que hay que justamente hacer una planeación ir con gente que sepa ir con expertos para que te hagan un equilibrio de componentes justamente para lo que vas a utilizar y no tener que comprar lo más caro que hay en el mercado porque eso hacen muchas veces los arquitectos me compré una computadora de 100 mil pesos y de seguro esa va a rendir increíble tal vez sí pero tal vez no porque hay algunos programas que se benefician más del procesador otros que se benefician más de la tarjeta de video y estas cuestiones son súper importantes cosa que yo tampoco sabía antes de armar mi primera computadora y antes de meterme en este mundo hermosísimo que ya son muchos años yo lo sé pero lo recuerdo perfectamente porque ese fue el aprendizaje que más he tomado en cuenta a lo largo de todos los años el darme cuenta de este tipo de cuestiones importantes entonces así que ustedes pues ahora ya van a saber que tienen que planificar tanto para el futuro y tanto como para no desperdiciar su dinero con los componentes ahora vamos a otro punto importante que esta es una anécdota que me pasó a mí el cual es de que no lo más llamativo es lo mejor es un punto muy importante porque me pasó hace mucho tiempo y yo ya tenía el conocimiento de las computadoras y eso fue lo que me salvó porque ¿qué pasó justamente en esto? me llegaron a ofrecer una máquina XPS en la cual era un monstruo de computadora y pues esto decía imagínate el poder que va a tener ese monstruo yo la vi me enamoré inmediatamente de ese monstruo y dije yo quiero ese esa computadora ese gabinete está hermoso y gigantesco y ya lo quiero en mi vida por favor en este mismo instante ¿y qué pasó? que yo con el conocimiento que tenía entonces pues me puse a ver lo venden muy alto precio y resulta ser que tenía un procesador de dos generaciones pasadas cuando pues bueno lo actual era muchísimo más poderoso y demás y costaban en el mismo rango armando una computadora de la misma gama entonces yo me dejé ir me dejé ir en el primer momento yo dije esto está increíble lo quiero en mi vida lo quiero ya qué chulada pero cuando vi los componentes dije esto no vale lo que están pidiendo me quieren ver la cara quieren que el proto compre una computadora que no vale porque ya es justamente de dos generaciones pasadas entonces las hice a un lado y esto pasa en la actualidad con muchísimas personas todavía aunque ustedes no lo crean se dejan ir porque el gabinete está muy grande muy llamativo muy robusto porque tiene muchísimos ventiladores porque tiene RGB se dejan ir rapidísimo entonces es algo que me pasó a mí justamente de que yo me dejé ir pero afortunadamente por todo lo que sabía de computadoras pues la armé lo dejé a un lado lo dejé pasar completamente y eso es un punto muy importante no todo es como aparentan y de hecho creo que esto es en muchas cuestiones en cuestiones de carros y demás cosas y de hecho tenemos nosotros una serie buenísima que es la Leaper PC la cual está dentro justamente de un gabinete súper sencillo súper básico una súper computadora y de eso se trata también de como llevar a las personas y que se dejan llevar luego luego con esa computadora súper básica no sirve para nada ya cuando la ven ok entonces de eso quiero que ustedes aprendan también esto antes que aprendan a diferenciar los componentes y no solamente dejarse llevar por el gabinete y por todo lo de alrededor es un punto súper importante y que yo les he sacado mucho provecho en la actualidad porque así investigo bien sé perfectamente qué es para cada quien y no tengo que ponerle súper gabinetes llamativos sino que les armo soluciones justamente a la medida de las personas hacia un gabinete pequeño o grande ahora la cuarta cosa una cosa que me hizo en verdad sufrir mucho a lo largo de mucho tiempo fue justamente las fuentes de poder genéricas yo tengo cuatro años con el canal y tengo cuatro años diciéndoles a las personas no adquieran fuentes de poder genéricas no lo hagan por nada del mundo por favor amigos esto esto el otro y muchas personas siguen diciéndome oye a mí mi fuente de poder genérica me ha ido de maravilla nunca ha explotado corre muy bien todo ok por qué se los digo por qué justamente siempre hago tanto la marcación de no fuentes de poder genéricas porque yo cuando empecé en todo en este mundo yo tenía una computadora la cual después de mucho tiempo actualicé a una tarjeta de video yo tenía una fuente de poder genérica y qué pasó que esta me dio muchísimos dolores de cabeza por qué porque encendía la máquina sin complicaciones podía yo correr algunas cosas pero otras me daban conflictos o sea quedaba plasmada la computadora y yo pensaba que era otra cosa yo pensaba la tarjeta de video viene mal o a lo mejor ya le pasó algo al procesador la tarjeta madre no sé sacaba mil y un cosas y resulta ser que la fuente de poder puede ocasionar muchos problemas no únicamente el que se apague tu máquina ya no funcione sino que puede generar problemas por cómo está ofreciendo la energía a cada uno de los componentes si está limitada si está mal si no está dando el amperaje correcto y demás cuestiones pueden trabajar a marchas forzadas puede haber muchas complicaciones más allá y no únicamente esto sino que también puede dañar componentes que me pasó y no me pasó directamente sino que me pasó con computadoras de amigos en las cuales dañaba la tarjeta madre completamente la fuente de poder achicharraba los de 24 pines y demás cuestiones en verdad entonces es algo súper importante que yo antes de iniciar en este mundo pues no sabía que cuando empecé a iniciar en esto o los procesadores y esto y el otro pues yo lo dejaba a un lado rezagaba la idea de la fuente de poder no importa una genérica una básica que tengan los watts necesarios y con eso entonces no lo hagan eso es súper importante antes de empezar a armar y eso es lo que hubiera amado que me dijeran porque hubiera ahorrado dinero en muchos problemas que tuve con mi computadora y de esta manera hubiera ido de maravilla entonces eso es uno súper importante pero ahora vámonos moviendo al quinto en el cual voy a desglosar algunos rapidísimamente del quinto porque son las cuestiones de ensamblaje tips que yo no tenía la menor idea que fue aprendiendo entre más y más y más ensamblaba computadoras y la primera de ellas fue la sensibilidad que tienen los pines justamente del socket de intel ese es uno la sensibilidad que tienen los pines justo dentro de algunos conectores en especiales como el del usb 3.0 y demás cosas son puntos súper importantes ok que les voy a decir ahorita en este quinto que es del ensamblaje en general cuestiones de ensamblaje entonces vamos rápidamente ok vamos rápidamente en el socket hasta por poner delicadamente el procesador las partes internas de los dedos que quedan justamente sobrantes de lo del procesador pueden tocar los pines y con eso puede prender tu máquina sin problemas pero te puede dar unos dolores de cabeza tremendos en futuro tengan muchísimo cuidado al ponerlos también no los manipulen fácilmente los procesadores y demás como en el lado de AMD que tenemos un socket PGA donde tienen que entrar los pines en ese caso necesitamos justamente tener cuidado de la manipulación y esto en contacto en todos los todos los pines de la tarjeta madre son delicados se pueden hablar muy fácilmente hablando de las conexiones para los ventiladores se pueden hablar muy fácilmente y pueden hacer un cortocircuito ok entonces ese es un punto importante dentro de este quinto punto otro es el de la pasta térmica no se compliquen tanto pongan solamente un arroz en el centro y que se esparza yo utilizo esa técnica de esparcirla porque siempre me ha encantado me da placer personal no, no de ese no se pongan de esa manera no me digan cosas sino que me gusta mucho esparcir la pasta térmica que quede completamente impecable me encanta hacer ese procedimiento por eso siempre lo he hecho y siempre me ha funcionado nunca he tenido problemas de temperatura nunca he tenido un error en absoluto y si hay muchas la mayoría de las técnicas son casi lo mismo entonces no hay problema por ese lado otra de las cuestiones es la posición de la memoria RAM yo armaba cuando hace muchos muchos años cuando tenía socket 775 y demás y las ponía en cualquier lado entonces me daba cuenta que el dual challenge no se activaba y estas cuestiones y demás entonces tuve varias complicaciones así que ahora justamente obviamente siempre hay que ponerlas donde dice la tarjeta madre ok justamente en los slots que dice la tarjeta madre hay que colocarla y de esta manera 100% seguro de que tú vas a ponerla perfectamente y en otras cuestiones generales lo de la estática no hay que tener tanto miedo en la actualidad vienen muy bien protegidas las tarjetas madre hace muchos años cuando yo las utilizaba hasta por poquita grasa y demás ya no prendían las tarjetas madre pero en la actualidad vienen muy protegidas pero aún así por favor no ensamblen sobre cama o sobre camas por favor donde está la tela y donde generan estática lo loco no hagan este tipo de cosas porque es mejor prevenir a después lamentar como dice el dicho tal cual ok entonces tenemos 5 cosas super importantes que me hubieran encantado saber y si tú quieres saber más de esto recuerda suscribirte al canal activar las notificaciones con la campanita y seguirnos en las redes sociales que les comparto todavía mucho más tips para allá y les comparto un montón de cosas que van a estar encantados de conocer en verdad les traigo un montón de componentes periféricos de setups generales yo sé que les va a gustar mucho pues bueno fue su servidor que estuvo aquí con ustedes y es momento de que él ya se vaya bye 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 ¡Gracias!